El avión Era una linda chiquilla, que no entendía de amor, pero sí sé que tenía entero su corazón. Era una noche de luna, cuando yo la conocí, era mi bella bonita, de la misma mujer. Era una linda chiquilla, que no entendía de amor, pero sí sé que tenía entero su corazón. Así fue que en poco tiempo, logré conquistar tu amor, por eso ahora estaremos, siempre contigo los dos. Era una noche de luna, cuando yo la conocí, era mi bella bonita, de la misma chiquita, y la quise para mí. Era mi bella bonita, de la misma chiquita, y la quise para mí. Era mi bella bonita, de la misma chiquita, y la quise para mí. Así fue que en poco tiempo, logré conquistar tu amor, por eso ahora estaremos, siempre contigo los dos. En la noche de luna, cuando yo la conocí, era mi bella bonita, de la misma chiquita, y la quise para mí. Era mi bella bonita, de la misma chiquita, y la quise para mí. Y la quise para mí, y la quise para mí. Y la quise para mí, y la quise para mí. Gracias por ver el video.